Nos encontramos hoy en la casa de la señora Ana haciendo la entrega de esta donación, de esta silla de ruedas a la niña Kaylee Quiero decirle, doña Ana, que para nosotros como representantes de este distrito y de este cantón es un honor, un placer poder llevarle esta silla de ruedas hasta su casa Quiero agradecer a la ONG allá en Liberia por todo el apoyo que nos ha brindado nuestras solicitudes y también a nuestro alcalde municipal a Carlos Viales y al consejo también, al consejo municipal por todo el apoyo a la gestión que hemos realizado en conjunto para lograr llevar no solamente esta silla a esta niña sino llevar también a muchas familias del cantón de corredores Así que quiero escuchar algunas palabras de la compañera Ana Muchas gracias Yo me siento muy agradecida porque yo hice la solicitud al vicealcalde y él me dirigió a que le escribiera a usted para que nos hicieran la ayuda y le doy gracias a la ONG por habernos escuchado la petición y nos han donado esta silla de ruedas porque saben que ahora necesitan y era algo que ya estaban necesitando para poder andar, para salir a pasear y me siento muy agradecida porque vemos que la municipalidad de corredores junto con ustedes están trabajando para hacerle el sueño realidad a muchos niños y a muchas personas que están discapacitadas en este cantón Ok, este compañero Jason, Luis Alcalde Vamos a reiterar nuestro compromiso hacia este tipo de actividades que definitivamente para nosotros es un placer poder colaborar con un poquito de eso Bueno, esperemos que la silla le sirva de mucho y que ahora tenga una mejor calidad de vida para movilizarse esta niña y también esto demuestra el compromiso que tenemos con los habitantes del cantón de corredores ¡Suscríbete al canal!